¿Cómo estás? San está muy nerviosa. ¿Está buena o qué? Ojo, ¿eh? Pues va a paletos que no... Pues sí, posiblemente. Bueno, ya que estamos en nuestro segundo día, San va a empezar la mañana con un kiwi para ser fiel a sus costumbres y luego a tomarse un café negro para depurar el tema. Demasiados pinchos de noche, claro. Y nada, vamos a ver si desayunamos y conocemos un poquito la zona. Vamos a ir hasta la zona del Wurgenheim por el río que creo que está bastante guay y luego de tarde tenemos la entrevista. ¡Lo tienes! A ver, amigos, ya estoy en total confianza. Ya sabéis que yo tengo problemas de estomaguito y en Dallas lo tenía muy bien, pero aquí no. Se ha descontrolado aquí. Se ha descontrolado. Entonces, pues ahora tengo ganas de hacer. Pero no puedo. Con lo cual, ¿qué hay que comer? Kiwis. Kiwis. Kiwis y café. Me voy a tomar un café negro. Tenemos el kiwi y vamos a tomar el café. ¿Qué desayunas? De todo, y de nada a la vez Sandwich de huevo, jamón y pimiento verde Vale Y nada, aquí estamos en el puente de Calatrava ¿Qué opinas tú de Calatrava? Calatrava es fan de los palos blancos Todo lo que hace es palos blancos Y forma rara Es de Nueva York, todo blanco Es verdad, lo de Nueva York también lo vimos Una concha, todo así lo hace Y lo de Valencia también es así Todo palo, él compró palo A lo mejor compró, yo qué sé 40 pales de palos de estos blancos Dijo, todo lo que haga de aquí en adelante Va a ser así O sea, todo igual ¿Le contratan igual? A mí que me lo expliquen Dicho por dos personas que no entienden De arquitectura ni de arte Primero arquitectura de la vida O sea, claro, no penséis en plan Pues vaya paletos Pues que no tal Pues sí, posiblemente O sea, posiblemente Yo ya sabéis que de arte, poco Lo intento Oye, yo veo cuadros Pero no O esculturas Y no Soy yo muy artística y muy creativa Pero no Entonces, pues eso Esta es nuestra humilde opinión Dejad por comentarios Si vosotros sois más en plan No, porque el horizonte O la soledad O esos palos son tal O sois más con nosotros Que decís Palos blancos Se va a comer algo No compré nada Solo era agua No nos sorprendió ¿Volía crema rico? O mambo Ojo ahora Porque después del jugo en general Vamos a meter una tortilla Que tiene una pinta A ver, esto es un Perdón Esto es Comiendo por Bilbao Se llama Se tiene que llamar el video En realidad De turismo por Bilbao No de comer Turismo gastronómico hacemos Entonces El desayuno fue flojito Porque al final Flojito Vale, fue con tu dente No, quiere decir que estaba riquísimo Vale, pero una tosta de jamón Claro, también hace mucho tiempo Que no comimos jamón Ibérico Jamón Entonces vale, estaba bueno Pero era pequeñita Entonces ahora Vamos a redesayunar Bueno, va a comer realmente Aunque no se las dos la tarde Entonces No me tengo muchas cosas Entonces Vamos en busca De la mejor tortilla de Bilbao Se llama Café Nashville Además Nashville Bilbao No sé Es en Salón Uno Juegos No, mejor Nashville Que por cierto Esto es Bilbao Pero voy a hablar de Oviedo Mejor tortilla de Oviedo Santa Fe Por favor Santa Fe Si ha de Oviedo La mejor tortilla de mi vida Tienen millones Pero la de Cecina ¿Qué es el cabre? Te voy a caramelizar Te voy a caramelizar Solo La de Betanzos a su lado Aprendiz Fuimos a Betanzos Aprendiz Y nos encontramos En Bonármica Y esta es la Plaza Mojúa Que no tiene pinchos Pero Es de las más bonitas Que vimos Yo creo Hasta ahora ¿Pero no tiene pinchos? Pues no hay pinchos Por ahí para comer Y tiene el hotel Carlton Que es este de ahí Que es donde se ha refugiado El gobierno vasco Cuando la guerra civil Y por ahí tiene un palacio Muy chulo Que es la sede del La sede del gobierno de Vizcaya No sé Subdelegación Subdelegación de gobierno O algo así En un palacete Cuando dices Carlton Me acuerdo del baile de Carlton De Willy Smith Yo me acuerdo ¿Ese? Era el baile que ha sido El príncipe de Belén Tortilla Que venimos a la mejor Tortilla de Viedo También Bueno Normal Normal Muy Pues bueno Nos acabamos de meter La tortilla Al Nashville No estaba mal Pero bueno Sin más Los huevos Los huevos No parecían caseros Estaba deshecha Eso si es verdad Que eso mola Pero los huevos No eran muy buenos No eran caseros Seguro ¿Cuánto le darías? La Tenta a diez Venga La de No, la de Una Dos Tres Seis Bueno, más o menos Sin más O sea, está bien Pero no la recomendaría Tampoco La verdad Triángulo Me lo ha recomendado Muchísima gente De Instagram De que viven aquí Y que es como un sitio Tipiquísimo Venir a comer esto Tiene más alta secreta Que pasa Generación en generación Y nadie sabe lo que lleva Y nada Triángulo es del M Este es el triángulo Y lo otro famoso Es la torre Que es pan, lechugancho Calza secreta Y mayonesa Pero eso no lo hemos pedido No, no Es raro Y es que tienen parte para llevar Y ahí ya está gente esperando Sacaron hace 5 minutos Una torre ahí De bichos estos Ahí Y ya no hay Precio Tres diez No, tres y pico Y Javi se pidió Un pincho de costilla Glaseada Laqueada Y cuesta también Tres y algo Muy bien La verdad Esta Esto ya te está gustando más Estos pinchos La movida esa laqueada Estaba muy buena En el anterior bar Al siguiente Que está al lado Que es el salón de juego De Concha 1 Que tienen una tortilla Decente Dicen que es una tortilla decente Vamos a probarla Expertos en tortillas Ya no puedo más San dice que ya no puede más Pero no hay que rendirse Tortilla Betanzos Es el total Si no os gusta la tortilla Muy deshecha No es vuestro sitio Está buena eh Si Es sopa de tortilla A ver Espera Dale vuelta Al plato Bilbao El único equipo Bilbao Los únicos El Atleti Que solo juega con jugadores vasco O que tengan raíces vasca De alguna manera Y nunca ha jugado a segunda Como el Madrid y el Barça O sea que Es un dato interesante Eterna duda Hay dos Atletis ¿No? El Atlético de Madrid Y el Atlético del Bilbao Este es Atletic Atletic Y entonces a cual se le llama El Atletic A este o al otro Pues el Atleti es el de Madrid Atleti Atleti Y este ¿Y este? Este es el Atletic Este es el Atlético Hoy llegamos antes Mucho antes Para que veáis Una hora por lo menos Esto es la ilusión que nos hace Claro Una hora Hemos quedado a las 5 menos 10 ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es Creo que dos horas antes Estamos llegando Para saber dónde tenemos que ir Para encontrarlo Para encontrarlo Oye estamos aquí En esta cafetería Que está justo donde el campo Y los baños Están en el primer piso Que también hay una cafetería Y que yo creo que se puede tal Pero tiene todo un ventanal Y entonces se ve el campo por dentro Que está muy guay Pues para ver el campo así Un poco tal Y pues comer ahí Y tal Y no era muy caro Al menos el café Y eso no es muy caro Y nada Ya nos llamamos Roger Para confirmar Así que nos iremos ya En 10 minutos O tal Ahí vamos Y aquí estamos Con Roger ¿Venga vamos? Así Hola ¿Qué tal estáis? Oye mamá Que me voy a todos los miedos No solo eso Además me voy a casar ahora Mi madre ¿Cómo? Pero a ver No, no, no Eso fue lo malo Eso fue lo malo Que tuvimos que casarnos Ahí sobre la marcha Para marchar Pues mira Ya está Entonces diré lo siguiente Para que no me confunda Sandra Jiménez Y Javier Fernández Son asturianos Sandra de Luganés ¿Luganes? ¿Lugones? Sí Vale ¿Lugones? Javier de Posada De Posada De Posada Vale Ambos pueblos cerca de Ovieva Que llevéis dos años en Dallas En Texas Vale Si os quedáis Como os pego Vale Vale Sí, tranqui Nada, nada No te preocupes No tenemos que casarnos Digo, madre mía A ver ahora ¿Cómo hacemos? La sorpresa para la familia Claro Porque claro Ni os imaginaba Estar casados en años Igual Claro No, no Era algo que Lo típico Que si que piensas En un futuro Pues nos casaremos Pero claro Que en abril me diga No, pues nos tenemos Que casar en julio Dos semanas Creo que ya fuimos al rodeo Entonces ver A todo el mundo Con las botas de cowboy Los cinturones Los gorros Allí Subiéndose en los toros O sea Fue una cosa que dije Madre mía ¿Qué tal? Super ¿No? Super divertido Super bien Sí ¿Hable despacio? Muy bien Que es majísimo Roge Ya Es que Es como hablar con No sé Me falta aquí Un pincho Y ya me siento en casa Un pincho Por fin lo conocemos Nuestro ídolo Sí Bueno Nos escuchan desde Dallas Fijaros Hombre Sí, sí Ahí Sabéis que siempre hablamos De Levando Anclas Del programa Y aquí estuvimos hoy con él Todo se cumple Todo se cumple Encantados Sí Encantados Nosotros Porque venís desde Asturias Y encima nos escucháis desde Dallas O sea Es que es una emoción Que menos Sí Javi y Sandra De Dallas Con cestas Sí Están en Tejas Y aquí ya nos vamos De la entrevista Que la verdad Que lo pasamos súper bien Y nos encantó estar con Roge ¿Qué vas a comer? No lo sé Me dijeron Siguiendo recomendaciones ¿Qué tengo que probar? Carolina Pastel de arroz Bollo de mantequilla O suizo Jugando a adivinar Yo digo que Eso de ahí Son bollos de mantequilla Y eso de ahí Pastel de arroz Si hay algún vasco Eso es un bollo suizo Hombre Pues eso De mantequilla Si hay algún vasco en la sala Por favor Que me corrige Ahí va Ahí va la hostia pues Ahí va Ala pues no La pastel de arroz ¿Cómo te quedas? Lo que vi más blanco No Pero es un cono Pero es un cono eso ¿Qué es eso? Una Carolina Una Carolina Vale Entonces tenemos Bollo de mantequilla Que muy sabiamente Preguntó Javi Que se está de relleno Y dijo Sí de mantequilla Es que pensaba que era nata Pastel de arroz Y Carolina Yo creo que la Carolina No me va a gustar Pero vale Voy con el pastel de arroz Que es lo que mejor quinta tiene Vale ¿Está bueno o qué? Ojo De nuevo No ya está mordido Bueno Igual Bueno Las cosas del directo No lo grabamos Pero vamos Que estaba muy rico Pollo de mantequilla Pollo de mantequilla Relleno de Mantequilla Mantequilla Cuando usen muy rico Muy mantequilloso No Muy rico Y para finalizar Carolina Carolina Yo sé lo que va a ser No te va a gustar Nata y tal Muerte ¿Qué tal? Es que menos me ha gustado Merengoso Pero dentro tiene algo Estar A ver Enseña tu nariz ahora Fue una noche loca Ahorita Y en este tour culinario En el que posiblemente Me ponga mala No mamá Tranquila Se lo está comiendo todo Javi Mentira Nos han mandado ir A Reza A probar trufas ¿Trufas? Sí ¿Trufas? No se han dicho Se comen frías Si no a la nevera De chocolate O de nata y bailyson No, a ver cómo habrá Chocolate Para adentro Vale Esto por dentro es grande ¿Qué tal? Sabe como un helado Y también palmera de chocolate En este sitio Está interesante Chocolate bien Nata bailys Ya sabéis que nosotros el alcohol Pero bailysío Bueno Bueno Está buena Dale, dale Está rica Más que de chocolate Está buena Y no es que otra De chocolate Pero para luego Y palmera Eso para Javi